hola hola mis amores como están el día de hoy yo estoy muy feliz muy contenta porque nos llegaron cositas de bogue cosméticos y son unas bolsitas pero bueno pues vamos a empezar a dar este vídeo la primer bolsita es esta como ven dice bogue muchas gracias porque está y trae este volantito que es de parte de bogue y dice hashtag soy bogue era y en la bolsita lo primero que sale es esta que es una bandita super suave preciosa como ven tiene un monito así bien coqueto pues ya cuando le están maquillándose se quitan aquí la greña ya saben que a mí no se me da eso así que me va a ayudar mucho muchas gracias también hay esta máscara de pestañas que es efecto total 6 pestañas de muñeca y entonces pues es muy práctica yo cuando quiero así un look super natural me la aplico y me encanta como me deja mis pestañitas y si quiero mis pestañas más gruesas me pongo otra máscara también viene este esmalte transparente que es el que deja el efecto gel en las uñas y puedes la encapsula y es el que hace que tengan más duración aquí dice brillo larga duración efecto gel aquí es este y este que es en el tono armonía es otro esmalte y la verdad que está precioso porque es un tono no es un colorísimo labial líquido que deja un terminado mate y la verdad que me encanta este es en el tono granada y y la verdad que está preciosísimo ahí tengo creo yo la barrica o sea el labial en barra y es una hermosura y este tiene pequeños destellos y también trae esta sombra dorada así se llama dorado por si te interesa el tono y bueno también para la maletita nos dieron esta tarjetita que dice la felicidad es un viaje no un destino y tiene nuestro hashtag hashtag soy boguera mx y aquí tiene para tu nombre y todos tus datos la verdad que me pareció súper súper bien lo que sigue es esta bolsita morada y bueno aquí tengo el contenido de esta bolsita moradita lo puse para aquí para no hacer tan largo el vídeo y son estas bases tan preciosas que está mi esponjita y bueno así vamos a ir las enseñando dice base de maquillaje mate natural con filtro solar y dice duración 11 horas dice también que es un efecto natural que también tu piel tendrá una sensación de frescura y controla el briga y cubre imperfecciones así que de una manera uniforme así que hay que ver qué tal nos sale la verdad yo ya tenía muchas ganas de probarlas aparte de que su aplicador viene de esta manera y pues se facilita mucho este es en el tono gitano este es en el tono bronce este es en el tono rigo y este es en el tono avellana también traía nuestra blender super rosita super preciosa aquí nada más que yo la saqué porque batallo mucho en sacarla este es el polvo natural es mate y dice que tiene filtros solares y este es en el tono natural aquí dice natural y tiene esa esponjita se ve super bien y bueno esto venía en esta bolsita y la verdad lo que es el maquillaje yo ya tenía muchas ganas de tener la base y el polvito pues ya ahora ya lo tengo y ya nada más es cosa de que me dé tiempo para hacer un maquillaje y bueno esta bolsita viene así vamos a abrirla y bueno la bolsita traía su volantito y se decía al natural me encantan los tonos naturales y traía 6 esmantes y 4 labiales colorisimos líquidos mate este esmante es el elegancia ven un tono aquí dicen los nombres este es el tono estilo igual está super super padre este es el tono sutileza siento que está como entre un color entre estos dos intermedio entre estos dos como pueden ver este es el tono glamour que es como parece no aquí se ven no es como un coral bueno a mí me da esa idea este es el tono actitud y este es el tono equilibrio este es el equilibrio y este es el tono actitud y tengo que confesarles que esta unita está con este tono que se llama actitud pues a mí se me gusta mucho como se ve entre los colorisimos está este tono que es el tono trufa se ve como mucho colactoso el tono capuchino que a mí este desde el principio me llamó la atención está el tono encanto pueden ver que precioso está y está el tono canela que es este entre el capuchino y el canela creo que me llamó mucho la atención me encantaron aquí tengo los swatches este este es el tono encanto es este este en segundo es el capuchino este más cafecito es el tono trufa y este es el tono canela y en la bolsita también venía esta hermosa punzerita tiene una florecita una alita y una llavecita es un tono como luz y pues me encantó muchas muchas gracias de nuevo y todas todas las cosas me encantaron pero esta la vi así y fue amor a primera vista miren que hermosa bolsa dice hashtag soybogueramx ay pero miren está preciosa a mi me encantó me encantó soy yo muy cute y aquí está el folletito y aquí están las cosas que está ahí esta bolsita y este es el tono voluntad si son de este tono mis uñas está hermoso hermoso no sé soy como la idea es como un rojito moradito no sé no sé no sé pero de que es lindo es lindo y bueno ya levantando el labial colorísimo que se cayó este es el tono naranja y vamos a hacerle el swatch este es el tono sí sí me gusta está bonito está muy muy bonito de los labiales estos de los colorísimos me gusta mucho porque tienen un aroma según yo es diferente cada uno huele muy muy rico muy muy rico hay unos labiales que como que siento que me os diga el aroma pero estos me encanta como huele bueno este es un colorísimo labial en barra y este es de larga duración dice que dura hasta ocho horas y es en el tono sandía creo que se ve muy parecido al de en barra pero no si se alcanza a ver un poco más la diferencia este es el delineador negro líquido de boge es el impact y oh me encantó me encantó yo cuando lo dije no manches yo ya lo quiero probar es a prueba de agua y tiene un pincel de alta precisión y bueno vamos a abrirlo es en el tono negro se dice aquí que es negro uy si este pincelito si me gusta miren que delgadito es miren ya si uno puede así como que más delgadito más grueso un poco aún más grueso ya ven sí ese me gusta y oh guau 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 me enamoro sí era lo que esperaba y este es un esmalte es dice que va a hacer crecimiento y dice que tiene vitamina E tenía otra sombrita igual en tono dorado y les digo que esta sombrita me gusta mucho y bueno aquí está la máscara les voy a mostrar como es su piquito es una cosa preciosa es así como curvito gracias porque por todos los productos todo me encantó todo me gustó soy muy muy feliz ya van a tener maquillajes con todas estas cositas cosas de uñas ya que tenemos muchos muchos esmantes bueno tenemos de todo mis amores espero les haya gustado este video si es así pues por favor dame un hermoso like un hermoso dedito arriba si eres nuevo o nueva bienvenido si te llamó la atención mi video muchas gracias por tu tiempo y pues si te gustó suscríbete es en el botoncito rojo y ya saben que yo los amo mucho mucho me tienen un poco más activa en mis redes sociales en mi instagram sobre todo en instagram en facebook y tengan un hermoso lindo día noche tarde bye chau